Por ello, estamos en vivo en Facebook. Bienvenidos a todos. A ver dónde están. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Súper. ¿Dónde está esto? Aquí está. También nos vemos nosotros. Texto 29. Bueno, Sribas dijo primero. Adelante. Ok. Dice, traducción. Déjame ver. La pantalla está. Listo. De este modo, al descubrir a su padre tan afectado por la ilusión en un acto inmoral, los sabios encabezados por Marichi, todos ellos, hijos de Brahmá, hablaron con gran respeto las siguientes palabras. Significado. Los sabios como Marichi actuaban erróneamente por el hecho de exponer sus protestas contra los actos de su gran padre. Sabían muy bien que, aunque su padre había cometido un error, tras lo externo debía haber algún gran propósito. De no ser así, una personalidad tan eminente no podría haber cometido semejante error. Quizá Brahmá quisiese prevenir a sus subordinados acerca de la flaqueza humana en las relaciones con mujeres. Esto es siempre muy peligroso para las personas que están en la senda de la comprensión del yo. Así pues, no se debe tratar indebidamente a grandes personalidades como Brahmá, incluso cuando se equivocan. Ni los sabios encabezados por Marichi podían mostrar falta de respeto a causa de su comportamiento fuera de lo común. Sí, muchas gracias. Uf. Texto 30, seguías a Lakshya, ¿verdad? Sí, yo también me quedé de uf. Lo siento, no sé. Dice, oh padre, esta práctica en que tú mismo te estás esforzando en complicarte, nunca jamás la trató de poner en práctica en ningún otro Brahmá. Ni ninguna otra persona, ni siquiera tú mismo en calpas anteriores, ni en el futuro se atreverá nadie a intentarlo. Tú eres el supremo del universo, siendo así, ¿cómo es que quieres tener relación sexual con tu hija y no puedes dominar tu deseo? El puesto de Brahmá es el puesto supremo del universo y parece ser que hay muchos Brahmás y muchos universos, aparte de este, en el que estamos situados. Quien ocupe ese puesto debe ser persona de comportamiento ideal, pues Brahmá sienta el ejemplo para todas las entidades vivientes. Brahmá, la entidad viviente más piadosa y elevada espiritualmente, tiene a su cargo una posición próxima a la de la personalidad de Dios. Si se corta mi audio, me avisan y me cambio de red, por favor. Es que siento que se me está cortando el audio a mí. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Te escuchas bien? Se escucha bien. Ok, si se llega a cortar, por favor, me avisan y me cambio de red. Sí, claro. Perfecto, Lu, ¿estás conectada? Sí. Vas. El 31. Dice, a pesar del hecho de que seas el ser más poderoso, este acto no es propio de ti, pues tu carácter es el ejemplo que la generalidad de las personas siguen con vistas a perfeccionarse espiritualmente. ¿Significado o no? Sí, por favor, significados también. Se dice que una entidad viviente supremamente poderosa puede hacer todo lo que quiera y que estos actos no le afectan de ninguna manera. Por ejemplo, el sol, el planeta más poderoso y ardiente del universo, puede evaporar el agua de cualquier lugar y aún así seguir siendo igual de poderoso. El sol evapora agua de los lugares sucios y a pesar de ello no le afecta a la sociedad. Del mismo modo, Brahma en cualquier condición sigue siendo intachable, pero aún así, al ser el maestro espiritual de todas las entidades vivientes, su comportamiento y carácter deben ser tan ideales que la gente siga ese comportamiento sublime y obtenga el beneficio espiritual más alto. Por lo tanto, no debería haber actuado del modo que lo hizo. Gracias. Perfecto. Texto 32. Si gustas, ¿lo leo? Texto 32. Ay, me salió el 33. ¿En qué está? Es el de arriba, el de arriba. Pero no... ¿No es este? ¿Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias o me he perdido? No, sí, es este. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. El 32, aquí. Este de aquí. Ok, es que a mí solamente me sale la traducción y el significado. Ahí, ¿verdad? Ok. Ofrecemos... Ahí, ahí donde dice ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias. Ok, ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios que, situado en sí mismo, es manifestado con su propia refulgencia, este cosmos, que él protege también la religión, es salvaguardia de toda bondad. Oye, híjole, ¿mi perro está ladrando, no importa? Ok. El deseo... A ver. Significado. El deseo... Sí, mejor que alguien me apoye, por favor. Si quieres, yo la... Ok. Ok, significado. Estoy hablando mucho, gracias. El deseo de relación sexual es tan fuerte que de aquí se puede deducir que Brahma no pudo ser disuadido de su determinación, a pesar de la súplica de sus grandes hijos, como Marichi. Por lo tanto, los eminentes hijos empezaron a orar al Señor Supremo porque Brahma recuperase la cordura. Solo por gracia del Señor Supremo se puede estar protegido de la fascinación de los deseos materiales lucuriosos. El Señor brinda protección a los devotos que están siempre ocupados en su servicio amoroso trascendental. Y por su misericordia, sin causa, perdónalo, incidental, caída de un devoto. Por lo tanto, sabios como Marichi oraron por la misericordia del Señor y su oración tuvo fruto... Texto 33, creo que por ahí estaba Agustín también. Ay, Cristian. Ok. Traducción. El padre de todos los prayapatis, ver que todos sus hijos prayapatis hablaban de aquel modo, se avergonzó mucho y de inmediato abandonó el cuerpo que había adoptado. Ese cuerpo apareció más tarde en todas direcciones como la peligrosa niebla en la oscuridad. Significado. La mejor manera de compensar los actos pecaminosos es abandonar al instante el cuerpo. Y Brahma, el líder de las entidades vivientes, le mostró con su propio ejemplo. Brahma tiene una vida de fabulosa duración, pero debido a su lamentable pecado, estaba obligado a abandonar su cuerpo, a pesar de que simplemente lo había contemplado dentro de su mente sin realmente haberlo cometido. Esta es una lección para las entidades vivientes de cuán pecaminosa es la indulgencia en la vida sexual irrestricta. Incluso pensar en la abominable vida sexual es pecaminoso y para compensar esos actos pecaminosos se debe abandonar el cuerpo. En otras palabras, la duración de la vida, las bendiciones, opulencia, etcétera, disminuyen con los actos pecaminosos. Y el tipo de acto pecaminoso más peligroso es la vida sexual irrestricta. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa o también la vida pecaminosa es la causa de la ignorancia burda. El atributo de la ignorancia es la oscuridad o la niebla. La oscuridad y la niebla continúan cubriendo todo el universo y el sol es el único principio que las contrarresta. Aquel que se refugia en el Señor, la luz perpetua, no teme ser aniquilado en la oscuridad de la niebla o ignorancia. Muchísimas gracias. Texto 34. ¿Qué me queda en el tintero? Yo puedo volver a leer. Bueno. Sí, ya puede. Ese es el 34. Dice, en cierta ocasión en que Brahma pensaba en cómo crear los mundos como en el milenio anterior, los cuatro vedas que contienen todas las variedades de conocimientos se manifestaron en sus cuatro bocas. Dice, tal como un fuego puede consumir cualquier cosa sin contaminarse, también por la gracia del Señor, el fuego de la grandeza de Brahma consumió su deseo de llevar a cabo el pecaminoso acto sexual con su hija. Los vedas son la fuente de este conocimiento, de todo conocimiento y le fueron revelados por primera vez a Brahma por misericordia de la suprema personalidad de Dios, mientras Brahma pensaba en volver a crear el mundo material. Brahma es poderoso, merced a su servicio devocional al Señor, y el Señor está siempre dispuesto a perdonar a su devoto si por casualidad cae de la noble senda del servicio devocional. El Shimat Babad Batam 11.542 confirma esto de la siguiente manera. ¿Quieres sánscrito o va para español? Ajá, el sánscrito me da pena, todavía no lo pronuncio, mejor en español. Es muy querida para la personalidad de Dios, Hari, cualquier persona que se ocupe al 100% en el servicio devocional al Señor. Sus pies de loto y el Señor, situado en el corazón del depoto, excusa toda clase de pecados que cometa por casualidad. Nunca se esperaría que una gran personalidad como Brahma pudiese pensar en indulgencia sexual con su hija. El ejemplo que Brahma muestra no hace más que sugerir que el poder de la naturaleza material es tan fuerte que puede actuar sobre cualquiera, incluido Brahma. Brahma, por la misericordia del Señor, se salvó con un pequeño castigo, pero por gracia del Señor, no perdió su prestigio como el gran Brahma. Gracias. Muchas gracias. Yo si quieres puedo leer el 35. Estoy viendo que están larísimos todos los textos ahí. Vale. Tú me dices que leo. Sí, dale. Ok. Se manifestaron los cuatro tipos de útiles para dirigir el fuego de sacrificio, el ejecutor, el que canta, el oferente, el fuego y la acción ejecutada de acuerdo con los vedas suplementarios. También se manifestaron los cuatro principios de la religiosidad, veracidad, austeridad, misericordia y limpieza, y los deberes en las cuatro órdenes sociales. Significado, comer, dormir y defenderse y aparearse son los cuatro principios de las exigencias del cuerpo material comunes tanto a los animales como a la sociedad humana. La ejecución de actividades religiosas en función de las posiciones y órdenes de vidas sociales existe para diferenciar la sociedad humana de la de los animales. Todas ellas se mencionan claramente en las escrituras védicas. Y Brahma las manifestó cuando de sus cuatro bocas se generaron los cuatro vedas. De este modo se establecieron los deberes de la humanidad en función de las posiciones y órdenes sociales para que el hombre civilizado los siguiese. Aquellos que tradicionalmente siguen estos principios reciben el nombre de arios o seres humanos progresivos. Y los últimos dos son nada más que los textos. Con una personita que los lea, terminamos. ¿Quién? ¿Quién? Dijo si quieres seguir tú o yo como quieras. Ya sigo si quieres. Vidura dijo, oh gran sabio, cuya única riqueza es la penitencia. Por favor explícame cómo estableció Brahma el conocimiento védico emanado de su boca y quién le ayudó. Maitreya dijo, empezando desde la cara frontal de Brahma, gradualmente se manifestaron los cuatro vedas. ¿RK es un error de texto? No, es RIG, ¿no? Se escribe RIG. Sí, o sea, fue un error aquí de texto de traducción. No, acuérdate que R con puntito es R-I, es RIG. No es RIG, R-I-G. En el sánscrito sí está R-I-G. RIG. Ah, sí, aquí arriba. Ya, bueno, palabra por palabra dice RIG. A lo mejor es correcto las dos formas, puede ser. El Yagu, Sama y Atarva. Y a continuación se establecieron uno tras otro los signos védicos que nunca antes se habían pronunciado. Los rituales sacerditales, los temas de recitación y las actividades trascendentales. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos como para escribir un montón de libros aquí. Afortunadísimo de poder elegir muchos temas. Permítanme tantito. Ya se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? Ya, ya te vemos aquí nada más. Perfecto. Estoy acomodando, porque como estoy en una pantallita pequeña, estoy acomodando tantito mis ideas. Muy bien. Muy bien. Se me escuchó bien. Tengo ese miedo de que se me esté cortando el audio. Todo bien. Cuando se te corte, te decimos. Gracias, por favor. Sí, porque estoy viendo que está inestable. Bueno, decidí dar una navegada por varios de todos estos temas que se trataron y tuve que quedarme con un poquito nada más de todo eso. Entonces, cuando vemos en estos textos que Brahma tuvo que dejar el pensamiento, que solo por pensamiento quería tener sexo con su hija, tuvo que dejar el cuerpo, Inmediatamente me puse a pensar cuáles son los cuatro pilares que nos dan una vida espiritual sana y cuáles son los pilares que van a hacer que nuestra vida espiritual se destruya. Los cuatro pilares de la vida espiritual son la austeridad, la limpieza o pureza, la misericordia y la veracidad. Y los cuatro pilares de la irreligión son el juego, la bebida, la prostitución y el sacrificio de animales o el comer carne. El orgullo que se llama smaya va a destruir la austeridad, la prostitución o sanga destruye la pureza, la intoxicación o madaihi destruye la misericordia y la falsedad que se llama anratehahi destruye la veracidad. Un hombre engreído no va a poder ser austero en sus pensamientos, en sus palabras o en sus acciones, y este va a fallar en alguna parte. Cuando se habla de sanga, en este caso, no solo se está hablando de sexo fuera del matrimonio, sino que está hablando de la mezcla entre el hombre y la mujer. Y se va a decir que esa mezcla se tiene que minimizar si se quiere cultivar la pureza. Por otro lado, la intoxicación va a destruir la misericordia y va a conducir a comer carne o a la matanza de animales. La falsedad va a destruir la veracidad y al ejecutar juegos de azar, lo que hacemos es cultivamos la falsedad. En el Srimad Bhagavatam se enumeran los principios de la religión, que ya lo hemos visto en el canto 1, en el capítulo 17 del verso 24, que dice Luego, en el texto 38, Sutagoswami dijo Luego, en el texto 39 le dice Entonces, en este principio de pobreza que se deja ver en este verso, en el cual poseer oro te lleva a romper los principios religiosos. Tenemos bien conocido este verso, que ya también lo hemos mencionado en otras clases, que dice que es más difícil que entre un adinerado al reino de Dios, que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, yo me pregunto, ¿estos versos o estas directrices son para que nosotros cultivemos la pobreza? Me gustaría aquí que me dieran sus opiniones. ¿La religión es igual a cultivar pobreza para que podamos acceder al reino de Dios? Si alguien puede opinar conmigo. Yo creo que más bien como es como no el deseo de posesión, o sea, como que no te creas tú el dueño de las cosas que tienes, ¿no? Esa es como lo que yo rescataría de esto, porque tanto podemos ver personas muy pobres que son muy orgullosas y que se creen mucho, que se creen dueñas de todo, como también vemos ricos muy humildes. O viceversa, ¿no? Entonces, cultivar como esa humildad de que estas cosas, estos bienes que te fueron, digamos, prestados, no son tuyos, son para el servicio de Dios. Entonces, porque, por ejemplo, Shila Prabhupada, pues, llegó a tener mucho dinero, muchos bienes materiales, pero siempre los utilizó en el bien común, ¿no? En el desarrollo de la conciencia de Krishna de la sociedad. Entonces, viendo esos ejemplos, no es claro que haya algunos casos en los que la gente, grandes devotos, se han retirado a la vida solitaria, ¿no? Y a cantar, entonces esa ya es otra corriente de pensamiento también válida, ¿no? Súper. Gracias a la chamaría de Pilar. Buenos días, Hare Krishna. Buenos días. Bueno, ahorita se me vino la idea de los santos, ¿no? Los santos, antiguamente todos los santos, ¿qué hacían? Todo lo que tenían lo daban al servicio del prójimo. Todo lo daban, todo, ellos quedaban, pues, nada más con lo necesario para sobrevivir, ¿sí? Y sentirse bien, era siempre su, su, el dar, era darle a Dios en el prójimo. Darle a Dios, darle a Dios, entonces, es como dice el Aksha, ¿no? Dedicarlo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la cosa de que se apega, hay un apego hacia la economía y entre más tiene, más quiere y más quiere y no hay un, como dice, no tiene llenadero, no lo tiene. Siempre va a estar en lo mismo, queriendo más y más y también hay una frase que dice en la Biblia que si se tiene mucho dinero, la persona, si es muy pobre, la persona no tiene un, o sea, un, este, una, una tranquilidad. Está pensando que va a comer mañana, si esto es lo otro, ¿no? O sea, solo para el alimento, no precisamente para el, los lujos o el vestido, sino piensa en comer. Y el otro también dice, si tiene mucho dinero, su alma no descansa. ¿Por qué? Porque está pensando en sus finanzas, en qué va a hacer mañana, cómo lo va a invertir, qué ganancias, qué esto, qué el otro. Y no descansa ni de día ni de noche, está siempre al pendiente de sus riquezas. Ajá, de, de, de cómo incrementarlas o, o también de ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Si se tiene mucho dinero, bueno, pues, ya saben, los roban o los secuestran. Que eso es lo, siempre los secuestros están al orden del día, ¿no? Entonces, como, y eso es otra inquietud que tiene el alma ahora actualmente del ser humano, ¿no? De, de, de qué va a pasar, ¿no? Ya andan, yo me imagino que la mayoría tiene guardaespaldas, los que tienen mucho dinero, aunque no son políticos, pero se, se, se resguarda, ¿no? De esa forma, se cuida. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, Pilar. Arturo, Rangel. Ah, perdón. Ah, perdón. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Hare Krishna. Yo no creo que se me hace un punto interesante. No creo que, que la religión y el dinero, los bienes materiales estén peleados. Simplemente que entendemos, a veces confundimos esta parte de que el dinero es malo. Yo creo, o los bienes materiales, siempre y cuando obviamente los ofrezcamos a Krishna y que todas nuestras acciones para tener esos recursos materiales sean ofrecidos a Krishna, yo creo que Krishna nos va a bendecir y nos va a dar mucho más siempre. Y que, claro, actuemos siempre en congruencia con los principios que, que es, pues, compartir, ¿no? Y que hacer el bien común. Yo creo que al contrario. Gracias. Gracias, Arturo. ¿Alguien más quiere opinar? Yo solamente me sumo a todos los planteamientos, pero como es importante no prejuiciarnos o no plantear de que tener dinero es alejarnos, si realmente nos ponemos al servicio de Krishna. ¿Verdad? Y sobre todo saber que el dinero es una energía también de Dios, Lakshmi, una gran energía y es femenina y es la vinculación y es lo que nos relaciona más con él. Entonces, el hecho de que somos parte de él, pues también nos permite disfrutar y cultivar todo lo que él genera, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, nutro esa energía femenina, abundancia, para el servicio de él, para sus devotos y, pues, para la mejor construcción y el bien común de todo mundo. Gracias, Kare Krishna. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Dime, iPhone. Ok. Mira, el dinero no está peleado con, Dios no está peleado con el dinero, ni uno debe estar peleado a la religión con el dinero. Pero, el dinero hay que saberlo usar cuando lo tienes. Ese es el problema, que la gente no lo usa para lo que es normal y se hacen apegados a él. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice, Señor, no me des riquezas para olvidarme de ti, ni tampoco me des pobrezas para renegar de ti. Dame lo justo y lo necesario para saberlo utilizar. Ese es algo que quería decirles. Gracias. Gracias, gracias, Kare Krishna. Muy bien. Si no hay más, continuamos. Marta, ¿quiere decir algo? Hola, yo quisiera decir algo. Coincido absolutamente con todo lo que han comentado. Y quiero poner en la mesa algo que siempre he pensado y que no sé si esté viéndolo de la forma correcta. Lo pongo como una premisa de vida para que me compartan desde su conocimiento cómo ven esto. Yo siempre he pensado que la abundancia y de alguna manera la opulencia en el sentido de ser una cualidad propia de Krishna y como creaciones de Krishna que somos. es como pensar en el sirviente de una casa muy rica, ¿no? El sirviente de una casa muy rica, si no luciera la abundancia de esa casa rica, sería como una incongruencia. Entonces, de alguna manera, siempre he pensado que nuestra vida tiene que apuntar no como meta última, sino a lucir la abundancia de nuestro origen divino y opulento, ¿no? Esto no quiere decir la superficialidad de las joyas o de los ropajes carísimos, ¿no? De unos jeans a lo mejor de 15 mil o unos zapatos de 50 mil pesos, pero sí la forma de vida, la apariencia, el cuidado de tu persona tiene que ir en congruencia a, es mi forma de verlo, a ese origen opulento que tenemos, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene una relación en abrirnos a esa abundancia. Por ejemplo, no sé, o sea, la forma en que nos presentamos también al mundo en que actuamos tiene que ver con toda esa opulencia relacionada a esa abundancia y ahí está parte del dinero. Pero, pero, no sé, si me estoy explicando, si estoy logrando comunicar esto, pero, pero, bueno, es lo que he pensado. ¿Qué opinas? Sí, la línea es muy finita, ¿no? En cuanto empezamos a tener mucho dinero, la línea entre nuestra propia satisfacción o la satisfacción de Krishna. Entonces, sí hay que estar como muy, muy alertas, ¿no? De repente, ¿qué hacemos con esa abundancia extra que nos está llegando? Gracias. Agustín, ¿quieres decir algo? Sí, Hare Krishna. Estaba tratando de pensar bien lo que iba a comentar. Creo que aquí lo importante es tener bien claro, y de verdad, por experiencia, se los puedo decir, que el dinero es algo, es realmente ilusorio, ¿sí? Y es realmente temporal toda esta situación. La experiencia que yo les puedo, les puedo dar respecto a esto es, miren, yo, pues saben que estoy médico, ¿sí? Yo trabajé en uno de los mejores hospitales de México cuando estuve allá en el DF, en la Ciudad de México. Yo ganaba bien, ¿sí? Pero ese dinero, así como fácil vino, muy fácil se fue, ¿sí? Yo le construí una casita allá a mi familia, ¿sí? Pero también acarrió muchas deudas, esa situación. Entonces, el que tú tengas más dinero va a acarrear más karma. Eso es karma, ¿sí? Tú, tú estás actuando con fines no directos a encaminados a Dios. Entonces, eso va a acarrear reacciones de alguna forma, ¿sí? Ahorita yo estoy en una situación en la que, pues, me vine acá a Colombia. Yo estoy feliz, ¿sí? O sea, no tengo la, 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 los... Todo lo que alguna vez tuve, ¿sí? No, no lo tengo ahorita, pero estoy feliz. Tengo una, una esposa muy amada que me quiere mucho, ¿sí? Y es recíproca la relación. Estamos por tener un bebé. Y todo eso del dinero que hace unos años fue, fue pasajero, fue algo muy temporal. Entonces, eh, yo sí estoy, eh, sumamente, eh, seguro de que eso del dinero es ilusorio. Para mí eso fue una experiencia estos años que viví, eh, de, 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 de enseñanza, ¿sí? Y, pues, eso es lo que yo quería transmitirles. Ahí, gracias Agustín. Ahí está la, la línea de, que, de Lu, eh, la línea fina que, que mencionaba en el anterior. Tú estás diciendo, tuve mucho dinero y eso es karma. Pero no, esa fue tu visión. O sea, tú, porque, si tú simplemente aplicabas al menos karma yoga con tu dinero, no tendría por qué generarte reacción karmática. Entonces, si purificamos ese dinero a través de la acción espiritual, yo creo que tenemos todo el derecho, como dice Lu, de tener toda la, la prosperidad y abundancia que queramos. Así que ahí está la fina línea. Muchas gracias Agustín. ¿Seguimos con alguien más? O, si no, no voy a llegar a tú, la sí, Debbie. Bueno, a ver si iba. Yo tengo una duda. Dime. Este, buenos días. Este, en alguna ocasión he escuchado que hablan sobre los juegos, los juegos de azar. ¿Me podrían explicarlo? ¿Explicar? ¿Los juegos de azar? Sí, claro. Uno de los principios de los pilares de la espiritualidad es la veracidad. Tenemos que ser veraces. Entonces, cuando nosotros practicamos juegos de azar, tenemos que engañar a la gente. Si hacemos el juego más típico de engaño de la gente, ¿cuál es? El poker. ¿Verdad? Donde te decimos, tengo todos los haces. Voy a apostarte y en realidad estás engañando a todo el mundo y no tienes nada y así le sacas todo su dinero. Está muy sencillo. ¿Se quedó claro? Si no quedó claro, por favor, hay más eruditos en la sala. ¿Sí? Bueno. ¿Sribas? Me están gritando acá. Seguimos. Sigue, sigue. También aprovechamos. Bueno, bueno. Bueno, le puse tú la sede vía la charla. Espero poder llegar porque está hasta el final. Gracias por las participaciones, la verdad. Muchísimas gracias. El tema del dinero siempre es como que tocan otras figuras más íntimas. Muy bien. Una brujita una vez me dijo a mí mismo, de estas que tiran el tarot, me dijo, tú fuiste un monje cristiano con voto de pobreza. Y aquí estoy en este planeta todavía. Tal vez ese voto de pobreza y ese ser monje cristiano, tal vez no me sirve de mucho porque aquí estoy en el libro. Entonces, el tema de plata, yo creo que el dinero va a potenciar las cualidades que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros somos unos miserables, vamos a ser unos miserables con plata, y si somos unos violentos, vamos a ser unos violentos con plata. Y, como decía Alakshya, Sula Preupada, nuestro abuelo espiritual, yo creo que es la autoridad más grande de este planeta en la época moderna. Si bien, bueno, él tenía muchísima preparación, ¿no? Fue venido de farmacéutica en la India, luego por propia decisión decidió tomar como este voto de pobreza en Belindavan, y cuando llegó a Estados Unidos, llegó con sus dos dólares en la bolsa, ¿no? Pero se convirtió en el hombre más poderoso, en el hombre más rico de este planeta. Entonces, ¿qué hizo el dinero para Sula Preupada? Como decía Alakshya, fue potencializar la espiritualidad, ¿no? Traemos a todos nosotros a esta gran familia. Ahorita vamos a clarificar un poquito más los principios religiosos que Marta aquí estaba preguntando. Okula, a mí me gustaría hacer un comentario sobre lo de Sila Praupá. Ahí va. Creo que es muy importante. Sila Praupá tenía su negocio farmacéutico, le iba muy bien. Y él estaba pensando que para venir a América necesitaba juntar dinero. Él decía, si no voy con dinero, no voy a poder hacer nada. Y la verdad es que Krishna le quitó absolutamente todo. Yo creo que eso es muy importante que lo sepan las personas. Porque Krishna le quitó todo a Praupá. De hecho, llegaron unas personas, se metieron a su fábrica y le robaron toda la maquinaria, etc. Y Praupá se quedó sin nada. Ahí ya sus hijos y su esposa, pues ya no quisieron saber de él. Y se tuvo que ir a tomar la vida de renuncia. Entonces, pues hay una situación muy especial y Praupá la cita de que Krishna, cuando le tiene mucho cariño a alguien, le quita todo lo que tiene, ¿no? Sí, imagínate que eres Praupá, eres un santo y llegan los cuates y se roban toda la maquinaria de tu fábrica. Eso es lo que dice ahí en las biografías. Ahorita si quieres sirvas que nos puntualice esto, ¿no? Entonces, realmente Krishna le quitó todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy, muy delicado el tema del dinero. Quizá daría para un domingo que lo platiquemos y yo podría explayar un poquito más en mi experiencia. Pero si realmente hay cita en el Bhagavatam, a ver si sirvas si se acuerda de la cita, donde Krishna dice, cuando yo le agarro cariño a alguien, le quito todo. A ver si sirvas se acuerda de eso. Gracias, Adiba. Rápidamente, no me acuerdo precisamente de la cita. Yo quería agregar y puntualizar esta discusión que va de un lado para otro, generalmente. Y la realidad es que es algo que sucede naturalmente y siempre está fluctuando. Y tenemos ejemplos de devotos, grandes personalidades que tuvieron momentos de mucha pobreza y no por eso eran menos devotos y momentos de extrema opulencia. Y no por eso eran malos devotos, ¿no? Porque tenía mucha opulencia. Entonces ahí solo hay que entender que la naturaleza material va a actuar y el tiempo siempre va a estar cambiando. O sea, no va a ser estable de que, ah, sí, un ejemplo en el que un devoto fue toda su vida y todo momento extremadamente impulento porque Dios le estaba dando todo. Y porque él era, como era un gran devoto y se demuestra porque Dios le daba todo. O un ejemplo de un devoto que toda su vida Dios le quitó todo porque lo amaba mucho, ¿no? Realmente es un, es, en este mundo material siempre va a estar fluctuando. No podemos esperar. Y a veces quisiéramos, como entidades vivientes, decir, no, es que debería ser de una sola forma. Y buscamos demostrarlo. No, es que si Dios me ama, entonces, o si yo soy bueno, en esos, en cualquiera de esos dos, ¿cómo se dice?, premisas, o sea, si yo soy bueno, entonces Dios me va a dar siempre todo. Y te vas a frustrar porque no es real, ¿no? O también, si Dios, si Dios es bueno y nos quiere mucho, entonces, este, pues tiene que darme todo, ¿no? Y pues no va a suceder así, no, 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 no es real. Entonces, hay que ser, hay que buscar ese punto, entender que la naturaleza material es fluctuante. Cada uno tenemos lo que nos corresponde y lo necesario para seguir avanzando. Que nuestra personalidad se siga construyendo consciente de Krishna. Y a veces hay quienes necesitan un extremo, a veces quienes necesitan un punto medio, y a veces quienes se van al otro extremo para seguir creciendo. Y cada uno, cada uno de esos puntos puede ser utilizado para desarrollar mayor conciencia de Krishna o para quejarse de Krishna y darle la espalda a Krishna e irse para el otro lado. Tanto el tener dinero como la pobreza, ¿no? O el punto medio, que pues, ¿para qué? ¿Estoy muy bien? No pasa nada, ¿no? Y por último, quería agregar rápidamente, sumar a tu explicación de la veracidad, Gokula, que me pareció interesante. Yo comprendo ese punto de la veracidad con el juego de azar, básicamente con la idea de que cuando tú apuestas, significa que crees que no existe Dios, crees una mentira, crees en el azar, en que puede ser, no sabes cuál es la verdad, no sabes cuál va a ser la verdad. Por eso es que no practicamos también juegos de azar, porque al practicar juegos de azar, tú dejas algo a la suerte, independientemente de la voluntad de Dios. Un devoto no practica juegos de azar porque él entiende prácticamente que todo está controlado, ni una hoja de pasto se mueve sin la voluntad de Krishna. Entonces, en ese sentido, un devoto jamás, o sea, no participa en juegos de azar, porque es algo que no tiene sentido para él, ¿no? Entonces, nomás quería agregar eso. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a cambiar el título de la charla a dinero sí, dinero no. No veo que vaya yo a llegar a mi tula así. A ver, bueno, me voy a apurar. Estaba con los principios regulativos. ¿Todo el mundo conoce los principios regulativos? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? No comer carne. O sea, todos estos, los pilares de la veracidad, los pilares de la irreligión, se traducen generalmente en nuestros principios regulativos, que es el principio número uno, no comer carne, pescado ni huevos, porque matar animales va a destruir la cualidad de la misericordia. Y cuando uno come animales, pues está transformando su cuerpo en un cementerio. Entonces, ese tipo de ofrendas que están en la ignorancia, que están en la pasión, que es una matanza de animal, no la podemos ofrendar a Krishna. Entonces, también está prohibido el juego, según yo lo entiendo, gracias Sriba por agregar esto más, es porque el juego convierte a una persona en mentiroso y lo llena a uno de envidia, de ansiedad, de ira, etc. Los intoxicantes, que ese es el tercer principio, simplemente es muy sencillo de entender, porque si todos podemos entender que tomar un intoxicante va a dañar nuestra mente, el cerebro, cuerpo y avance espiritual. Entonces, ¿por qué una persona es intoxica? Finalmente, porque quiere erradir la realidad, nublar su mente, acelerar sus percepciones, sobreestimular los sentidos. Y en esa situación mental, no es posible desarrollar el Bhakti Yoga. También el cuarto principio va a ser no tener sexo ilícito. La limpieza se destruye al cometer sexo ilícito. El sexo ilícito no solo es fuera del matrimonio, sino también se considera que es sexo ilícito dentro del matrimonio, cuando no está en práctica para concebir hijos en conciencia de Krishna. El Bhagavad Gita Krishna dice que la unión sexual es para concebir un niño y criarlo en conciencia de Dios, y que es como un acto de devoción. Ahora sí te estás congelando. Y el quinto principio que debemos seguir es el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada nos dice que debemos cantar al menos 16 rondas por día del Mahamantra, y en sus cartas dice, En lo que respecta a su pregunta sobre cómo organizar el tiempo, nuestra primera tarea es completar Nuestra primera tarea es completar regularmente nuestros cantos de 16 rondas cada día. Luego debemos de ofrecer a las deidades mongol-ártik por la mañana y el resto de la parafernalia, y las actividades se ejecutarán según permita el tiempo. Si no hay tiempo, debemos ignorarlas. El canto del Yapa debe realizarse temprano en la mañana con total concentración, preferiblemente durante el tiempo de Brahma Mujurta. Brahma Mujurta son 40 minutos antes de la salida del sol. Concéntrese completamente en la vibración del sonido del mantra, pronunciando cada nombre de manera distinta y gradualmente. Su velocidad al cantar aumentará naturalmente. No se preocupe tanto por el canto rápido. Lo más importante es la audición. Srila Prabhupada, 6 de enero del 72. Puedes cantar el mantra Hare Krishna cuando caminas por la calle, cuando viajas en el autobús o cuando estás sentado solo. No hay pérdida, pero la ganancia es muy grande. Conferencia de Londres, del 13 de junio del 72. Srila Prabhupada también dice, el movimiento para la conciencia de Krishna prescribe 16 rondas diarias porque las personas en los países occidentales no pueden concentrarse durante periodos largos. Por lo tanto, se prescribe el número de rondas mínimo. Sin embargo, Srila Bhaktisidanta Sarasvati nos solía decir que a menos que uno cante por lo menos 64 rondas de yapa o 100 mil nombres, uno es un patita o es un caído. Según los cálculos, todos somos unos caídos. Pero como estamos tratando de servir al Señor Supremo con toda sinceridad y sin duplicidad podemos esperar la misericordia del Señor Chaitanya, quien es famoso como el Patita Pavana, que es el liberador de los caídos. Todos somos finalmente entidades con conciencia de Krishna. Pero debido a esta asociación que tenemos desde tiempo inmemoriales con la materia, nuestra conciencia está cubierta en este momento. Y esta atmósfera, como lo hemos explicado en muchas ocasiones, es maya. Y esta maya nos ata a sus leyes. Y esa ley es tratando de ser los amos de los recursos materiales. Pero cuando hacemos el intento de ser el amo de los recursos materiales, lo único que estamos haciendo es cavar más profundo nuestra rosa. Maya finalmente significa lo que no es. Y ese no es ser o intentar ser el amo de la materia, cuando en realidad estamos siendo presas de la materia. Pero por la influencia de la potencia de maya, esta influencia se puede detener por la práctica de la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna no es una imposición artificial de la mente. Esta conciencia está originalmente en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas vibraciones del Mahamantra, lo que está sucediendo es que esa conciencia se revive. Y ese es el principio que está recomendado para nosotros en esta era. Por la experiencia práctica, nosotros podemos percibir que el canto del Mahamantra o el canto de la gran liberación, podemos sentir ese éxtasis inmediato que proviene directo del mundo espiritual. Y este mantra en realidad no tenemos que intentar interpretarlo, porque está más allá de esa interpretación, porque desciende directamente desde el mundo espiritual. Entonces, pasa por todas nuestras etapas de cuerpo espiritual, sentidos, mente, inteligencia, para poder llegar a nuestro corazón. Este canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se va a realizar directamente desde el plano espiritual. Todo este canto va a superar todos los estratos sensuales, mentales, intelectuales. No tenemos que estar intentando intelectualizar lo que estamos cantando. No es necesario estar pensando qué significa. Y todos nos podemos beneficiar, los niños, animales y hasta el más materialista de las personas. Lo único que puede suceder con ese tipo de personas es que tenga que volverse con más práctica para llegar a ese punto estándar del canto. Pero todos nos beneficiamos. La palabra Hara, ahora sí, lo intelectualizamos un poquito, significa energía del Señor. Krishna y Rama van a significar placer supremo. Hara es la energía del placer supremo del Señor. Pero de la manera vocativa, o sea, con el fin de poder llamar la atención del Señor, lo vamos a transformar en Hare. Y esa energía suprema del Señor es la que nos permite llegar finalmente a Krishna. Veo que hay mucho movimiento por aquí en el chat. Tenemos dos conversaciones paralelas. Voy a seguir un poquito por aquí. Voy a avanzar un poquito. ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. No llegué a Tula, sí, pueden creerlo. Bueno, voy a ver. ¿Con qué frecuencia y dónde se debe cantar Hare Krishna? El Señor Chaitanya menciona que no existen reglas estrictas para el canto, pero es importante que ese canto, como mencionábamos antes, tiene que ir acompañado de los principios regulativos. Y se puede cantar en cualquier lugar o en cualquier momento. Pero la forma más adecuada de cantar el santo nombre es con la asociación de los devotos. O en frente de Tula Sideri. Un punto muy importante que el señor Chaitanya en el Siksastaka 3 menciona, es que uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental muy humilde, creyéndose más bajo que la paja y siendo más tolerante que un árbol. Y siempre muy dispuesto a estar ofreciendo oraciones de reverencias o las demás, perdón. Estoy viendo el debate del chat, que se pone intenso. En el Vaishnava Ki, de Srila Vapticianta Sarasvati, en relación a los puntos del canto en soledad, nos va a mencionar. Y aquí transcribo uno de los versos del Vaishnava Ki. Él dice, ¡Oh, mente pícara! ¡Qué clase de Vaishnava eres! Te quedas solo en casa por tu propia fama y nombre. Tu canto del santo nombre no es más que una trampa. El nombre material y la fama son un taurete de cerdo. ¿No sabes que es parte del ambiente de maya ilusorio? Tus días y noches están llenos de preocupaciones por el dinero y las mujeres. Pero ¿de qué sirve si todo es temporal? Tu dinero es la fuente del disfrute, pero debes usar el dinero para servir a Madhava. Anhelas a las mujeres, pero no son para ti. Su único propietario es Yadava, Krishna. ¡Oh, mente pícara! Quieres practicar en un lugar apartado, pero en realidad con el pretexto de practicar, estás involucrado en una práctica respugnante. Mahaprabhu, Mahaprabhu. Se preocupó mucho de enseñarle esto a Sanatana Goswami. Recuerda siempre eso. Aquellos que toman solo lo necesario no tienen enfermedad y están verdaderamente desapegados. ¿Qué más puedo decir? Cuando estés libre del apego material y establezcas una relación con el Señor, entonces verás que todo lo que te rodea es el mismo Señor Madhava. Aquellos que practican una renuncia tan apropiada son extremadamente afortunados. Se convierten en una extensión del Señor en este mundo material. Si alguien hace kirtan, canta el santo nombre, predica, etc., por su propio nombre y fama, entonces el resultado no es nada. Es engañado. Claro, la práctica del canto en soledad es un engaño de la mente. ¿Pasó algo por ahí? Es que te congelaste un ratito, pero ya. ¿En cuál me congelé? No, pero sí se alcanza, sí. Ok, ok, ok. Entonces, Sheila Baktisianta Sarsvati nos dice, el canto solitario es un engaño de la mente. Ten cuidado de cantar por fama, ok, por reconocimiento personal. Hacerlo con humildad. Listo para darle reverencias a todo el mundo. Esa es la manera en la cual tenemos que cantar. A ver, chicos, son casi las nueve y veo que siguen discutiendo del dinero en el chat y estamos en el canto del Mahamantra aquí. ¿Qué hacemos? A ver, ¿seguimos charlando del dinero o hablamos de todo el sitio? Sí, bueno, con respecto al canto del Mahamantra, yo he visto y bueno, yo siento que cuando uno hace a uno el canto, ¿sí? Sale del corazón. Y es en el lugar en donde estés, donde está tu corazón, está ahí listo, puesto. ¿Sí? Sí, sintiendo a Krishna, pensando en Krishna, en sus pies de Krishna, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, porque muchas veces se podrá estar en el templo, pero estás afuera, estás pensando en otras cosas, aunque estés cantando, estás fuera. Entonces, creo que eso es lo más importante del canto a Krishna. Esa entrega. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, había, el otro día escuché a un Maharaj de Brasil, que nos explicaba cómo empezó su vida espiritual cantando el Mahamantra, y él lo hacía, cantaba todas sus rondas, un montón de rondas, pero lo hacía desde el balcón de su casa, mirando qué hacía el vecino. O sea, sabía perfectamente cuál era la vida del vecino aquí, del vecino a qué, cuál eran sus prácticas y todo. Entonces, alguien le dijo una vez, dice, ¿cómo cantas tu canto? Pues ahí, viendo a su vecino pasar. No, pues no. El canto tiene que ser, como dice, ser preocupada, más que respetar la velocidad, estar muy concentrado en la pronunciación del santo nombre y concentrado en él. Yo tengo una consulta sobre una parte que comentaste, espero más que nada para saber que no la haya interpretado mal. En una parte que comentaste, se mencionaba que el canto en solitario era como algo falso, como una ilusión, y que era una... Ok. Es que eso me preocupa de alguna manera, porque, por ejemplo, a mí me pasa lo siguiente. Yo he intentado, en el caso del grupo, conectarme al momento de las rondas de la mañana. Pero me sucede que, aunque es la grabación de Prabhupada, como que me da como... Como que no me gusta. O sea, no me gusta estar frente a la congu, oyendo, y yo prefiero hacerla solita, antes. Ya te entiendo, pero no lo malinterpretes. No es el significado de Baktisidanta. O sea, todos hacemos canto individual en Japa, para nosotros, autorealización, nuestro, propio. Yo tampoco me conecto a las siete, porque también me resulta distractor. A lo que se refiere es, en el Vaisnava Ki, si yo no interpreto mal, y si alguien me quiere corregir, es que la mente, en cierto momento de nuestro desarrollo espiritual, cuando ya nos creemos la gran cosa, busca retirarse a un lugar apartado y hacer ese canto para exhibición. Nos sentamos, sobre todo en la India, pues aquí igual nos ven haciendo eso en un árbol y nos dicen, este loco, ¿qué? Pero en la India, pues, qué sé yo, te vas, te sientas abajo del árbol y solo te estás exhibiendo para que el resto de la gente te dé sus reverencias y te digan, oh, Babaji, mira ese santo cantando en el árbol sus cien mil nombres, a ese tipo de engaño, a ese tipo de canto solitario. Nosotros no estamos haciendo canto solitario, nosotros estamos haciendo Twitter. Aquí estamos en esta clase todos los días, estamos compartiendo, estamos escuchando a los demás y estamos en sociedad, eso es lo importante. Nunca perder la asociación espiritual porque se pierde el poder y nos caemos en nuestra plataforma que tengamos. Gracias. 9.2, gracias, Luz, ¿se entendió? Si alguien me quiere corregir lo que dice el Vajnav aquí, adelante, por favor. Y antes de eso, quiero pedirles con muchísimo respeto, chicos, que no es por mí, ni a honor propio, pero si estamos conversando del santo nombre por aquí y seguimos hablando de dinero por allá, no sé, se me hizo como que... Bueno, es que son temas que van saliendo y van generando interés. Frivas, adelante. Sí, igual nada más como un feedback hablando de cómo se puede hablar de Krishna. Hay que entender que también cuando hablamos de las cosas tan elevadas como...